¡Es inútil! ¡No podemos vencerlos separados! ¡Va a destruir toda la Tierra! ¿De verdad vas a dejar que eso pase? ¿A qué me importaría? ¡Vegueta! Majin Buu absorbió a las personas que nos importaban. A Krillin, a Milky, hasta a Bulma. Pícoro, mis hijos Gohan y Goten. Y tu hijo Trunks, todos están dentro de Majin Buu. Por eso tiene tanto poder. No puedes pelear contra él tú solo. Si perdemos, nuestros amigos y familias habrán muerto en vano. ¿Eso es lo que quieres? ¿Morir como víctimas sin defensas solo porque tienes rencor? ¿Cómo quieres que esto termine, Vegeta? Cacarotos, ¿no? Si nos funcionamos, ¿qué tan seguro estás de que podemos matarlo? Mira, no puedo garantizarlo. Solo estoy seguro de que multiplicará nuestra fuerza al máximo. ¿Están listos para que acabe con ustedes? ¡Gana del zarcillo! ¡Sí! ¿Qué estás esperando? ¡Dámelo ya! ¡Bien, atrápalo! ¡Ya no pienso jugar más! Dijiste el derecho, ¿verdad? ¡Ah! ¡Se me olvidaba algo! Cuando nos fusionemos en un cuerpo nuevo es una fusión permanente. Nunca podremos separarnos. ¿Entiendes? ¿Qué es en serio? Gracias por decírmelo. ¡Claro que esperaste hasta el último momento! ¡Terminaré con sus tiras! ¡Ya le puse! ¿Ahora qué? ¡Gracias, Vegeta! ¡Aquí vamos! ¡Oh! ¡Qué bien! Goku y Vegeta se fusionaron en un nuevo guerrero. El más grande duelo en la historia del universo está por comenzar. Majin Buu contra Vegito. En el siguiente Dragon Ball ZK.